Internet a un paso de tu casa. No puede desplazarse hasta el punto más cercano de Internet, sino aquí ellos se han beneficiado en tareas. Para todo ha sido un beneficio muy grande. Incluso tenemos personas de la comunidad que se han beneficiado. En este caso es Adriana, que es una madre cabeza de familia. Pudo asesorarse para crear una fuente de ingreso para el sustento de su familia. Mi nombre es Adriana Mercedes Mesa. El beneficio que yo he tenido del kiosco es que yo vengo de Antioquia y pues me instalé acá en Xaviva. Entonces se me dio la idea de preparar empanadas. Tenía más o menos idea porque en Antioquia mi mami y yo preparábamos, pero yo no tenía buen entendimiento de ello. Entonces surgió la idea de ir al kiosco digital, pedirle el favor a la asesora para que Miri me mostrara video de cómo preparar las empanadas. Quise intentarlo para ayudarme en mi situación económica porque yo soy madre cabeza de hogar. En cuanto al teléfono también que he instalado acá, me ha servido mucho porque yo he sido una de las usuarias que me he beneficiado con el teléfono. El kiosco digital me queda mínimo 100 metros de distancia para mis niños ir a hacer las tareas. Gracias por haber pensado en nosotros que estamos tan lejos. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Tecnología en la vida de cada un tratar de personas clavales. Tecnología en la vida de cada uno. Tecnología en la vida de cada uno. Tecnología en la vida de cada uno. Tecnología en la vida de F1 en 4 hun glue. Y si se eduosos, y se ponemos escrícolas en la vida, Le rained demasiado en la vida de cada uno de los problemas. Gracias por ver el video.